Bueno, pues hay que mandar, traer esos chicos, ¿no creen? Leo Minas, Miguel Insunza, Rayleigh, por favor, los extraña. Bueno, esta canción que es casi un himno nacional, un himno de amor de la canción mexicana. Y si se avientan, comenzamos a cantar en el porto de aquí. Bien, besarme, besarme mucho. Como si fuera esta noche una última vez. Bésame, bésame, pero es mucho. Bésame, besarme mucho. Bésame, bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame. Bésame, bésame, bésame. Verme junto a ti Piensa que tardes mañana Yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última noche Bésame mucho Que tengo miedo perderte Verme, verme, vende Y después Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!